Hola chicos, ¿qué tal? Vengo a hablaros de lo que pasó en la última hora de Supervivientes con Carlos Sobera. Pasaron tres cosas que yo creo que son destacables, que tenemos que comentar. La primera de todas, obviamente, ¿quién fue la persona salvada en la gala de ayer? Sabemos que los martes siempre tenemos al primer salvado o salvada dentro de los nominados y la verdad es que hay que decir que no hubo sorpresas, no las hubo, fue una persona que yo creo que todos esperábamos que fuera esa la persona salvada. Os comento quién teníamos nominado, Valeria, Lara, Silvia Pantoja y Gianmarco. A Valeria le cayó el barro, a Silvia también, se quedó entre Lara y Gianmarco. Lara, la otra Lara Álvarez, dijo que siempre había esperanza porque Lara ya lo daba por perdido y daba a entender como que Gianmarco iba a ser quien se lo iba a llevar y la verdad había esperanza pero no la había porque Gianmarco una vez más volvió a ser la persona salvada por la audiencia. Y llegados a este punto, yo creo que viendo como cada semana que está nominado los martes siempre es en la persona salvada, vemos el increíble apoyo que tiene desde fuera, yo creo que ya podemos prácticamente afirmar que Gianmarco va a estar directamente en la final, aunque aún queda mucho, que quedan muchos compañeros, yo lo sé, quedan muchas semanas, pero yo creo que Gianmarco se nos planta en la final porque todos los martes que ha estado nominado es el salvado con diferencia, así que yo creo que ahora ya podemos decir eso y entiendo que Lara, su compañera Lara, lo diera por perdido cuando está luchando con Gianmarco porque sabe que el apoyo que tiene viéndolo semana tras semana es innegable. Otra cosa que pasó, una cosa muy bonita, muy tierna e incluso divertida, que pasó porque alguien recibió una visita del exterior y fue Palito. Lola había recibido hace una semana o un par de semanas la visita de su novio y ahora era Palito quien recibía la visita de su novio. Su novio que, hasta donde sabíamos, no sabía hablar español, solo hablaba inglés. Bueno, pues ayer nos dio la sorpresa que aparte de ser majísimo y monísimo, ha aprendido a hablar español, que ya me gustaría a mí aprender inglés tanto y tan rápido en tan poco tiempo, o sea, maravilla y la verdad hicieron una especie de juego muy tonto, pero que fue divertido como para que se encontraran, tenían que hacer ver, Lola tenían que engañarla, decir que iban a robar cosas y al final se encontraba con el novio y la verdad es que fue divertido sobre todo por la reacción, no solo Palito y él, que Palito estaba como súper excitadísima y apegando gritos, sino por la reacción de Lola que claro, crean tanta unión entre ellas dos que ahora ya se han vuelto inseparables y parece ser que el novio también era como de Lola incluso, y la cara de Lola de que se le caía la baba viéndolos y se queda una noche, así que maravilla y fue un momento yo creo que muy muy moni y la verdad, y muy divertido también. Y por último, algo nada moni ni nada divertido fue cuidado Melissa. Melissa la tenemos enfermita, la teníamos enferma, vimos unas imágenes donde ella no se encontraba nada bien, Olga la estaba cuidando, estaba intentando beber algo pero parece ser que quería vomitar, tenía la cara bastante desencajada y finalmente la organización decide que el doctor se la lleve. El doctor se la llevó, no sabíamos nada más de ella hasta que en directo conectaron con ella la cara de Melissa, era un cuadro, o sea mirad que la chica es monísima y demás, incluso estaba guapísima pero es que tenía la cara como de que le hubiera arrollado un camión, o sea brutal, total, que la organización decidió que tiene que quedarse más días, al menos una noche con el doctor, porque esa pasada noche había pasado un episodio de gastroenteritis aguda, que no me imagino cómo debe ser porque la gastroenteritis normal ya es lo peor, pues gastroenteritis aguda suena a que lo pasas fatal, que tiene que seguir una dieta basada también en lo que comen los supervivientes de arroz y pescado, pero que de momento se queda en observación con el doctor. Esperemos que todo acabe bien y que vuelva a la isla porque creo que Melissa ahora está haciendo un grandísimo concurso después del bajón que tuvo al principio, pero obviamente cabe la posibilidad de que si eso no se recupera tenga que volver a España, yo creo que no, que no es una lesión grave, sino pues que obviamente pues están como están y es una gastroenteritis, pero que yo creo que enseguida podrá volver al concurso. Para mí fueron las tres cosas más importantes que pasaron con diferencia, el novio de Palito que fue muy divertido, saber lo de Melissa y saber el salvado que como os digo ha sido Gianmarco, así que ahora nos esperamos al jueves a ver quién es el expulsado final, está entre tres mujeres, las tres bastante potentes, es decir, yo no sé qué apoyo tienen fuera, pero que están dando caña en el concurso que están dando, Silvia, Valeria y Lara. Yo he de decir que Valeria a veces me cansa un poco, me pone un poco nerviosa, sobre todo me pone muy nerviosa cuando hace las pruebas y Lara Álvarez le grita cómo se han de hacer y ella pasa de todo, que dices, pero a ver señora, ¿qué le pasa? Entonces, no sé si me acaba de gustar o no, es la que me causa a lo mejor un poquitín de rechazo. No mucho, pero hoy no me acaba de eso, sobre todo cuando en las pruebas me pone muy nerviosa, entonces no lo sé. Lara me gusta mucho y Silvia, bueno, ahí, ahí, tampoco ni fu ni fa, pero la podría soportar. Total, que así están las cosas, nos vemos en el próximo vídeo sabiendo ya el expulsado definitivo y todas las cosas nuevas que pasarán, como siempre, aquí en Fórmula TV. Gracias.